En aquellos días habían entrado ya en media y estaban cerca de Egbatana cuando Rafael dijo al chico, amigo Tobías, él respondió, ¿qué? Rafael dijo, hoy vamos a hacer noche en casa de Raguel, es pariente tuyo y tiene una hija llamada Sara. Al llegar a Egbatana le dijo Tobías, amigo Azarías, llévame derecho a casa de nuestro pariente Raguel. El ángel lo llevó a casa de Raguel, lo encontraron sentado en la puerta del patio, se adelantaron a saludarlo y él les contestó, tanto gusto amigos, bienvenidos. Luego los hizo entrar en casa. Raguel los acogió cordialmente y mandó matar a un carnero. Cuando se lavaron y bañaron se pusieron a la mesa, Tobías dijo a Rafael, amigo Azarías, dile a Raguel que me dé a mi pariente Sara. Raguel lo oyó y dijo al muchacho, tú come, bebe y disfruta a gusto esta noche, porque amigo, solo tú tienes derecho a casarte con mi hija Sara. Yo tampoco puedo dársela a otro porque tú eres el pariente más cercano. Pero hijo, te voy a hablar con toda franqueza. Ya se la he dado en matrimonio a siete de mi familia y todos murieron la noche en que iban a acercarse a ella. Pero bueno, hijo, tú come y bebe que el Señor cuidará de vosotros. Tobías replicó, no comeré ni beberé mientras no dejes decidido este asunto mío. Raguel le dijo, lo haré y te la daré como prescribe la ley de Moisés. Dios mismo manda que te la entregue y yo te la confío. A partir de hoy para siempre sois marido y mujer, es tuya desde hoy para siempre. El Señor del cielo os ayude esta noche, hijo, y os dé su gracia y su paz. Llamó a su hija Sara. Cuando se presentó, Raguel la tomó de la mano y se le entregó a Tobías con estas palabras. Recibela conforme al derecho y a lo prescrito en la ley de Moisés, que manda que te la dé por esposa. Tómala y llévala enhorabuena a casa de tu padre, que el Dios del cielo os dé paz y bienestar. Luego llamó a la madre, mandó traer papel y escribió el acta de matrimonio, que se la entregaba como esposa conforme a lo prescrito en la ley de Moisés. Después empezaron a cenar. Raguel llamó a su mujer Edna y le dijo, mujer, prepara la otra habitación y llévala allí. Edna se fue a arreglar la habitación que le había dicho su marido. Llevó allí a su hija y lloró por ella. Luego enjugándose las lágrimas le dijo, ánimo hija, que el Dios del cielo cambie tu tristeza en gozo. Ánimo hija. Y salió. Cuando Raguel y Edna salieron, cerraron la puerta de la habitación. Tobías se levantó de la cama y dijo a Sara, mujer, levántate, vamos a rezar, pidiendo a nuestro Señor que tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Se levantó y empezaron a rezar pidiendo a Dios que los protegiera. Rezó así, bendito eres Señor, Dios de nuestros padres y bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Que te bendigan los cielos y todas tus criaturas por los siglos. Tú creaste a Adán y como ayuda y apoyo creaste a su mujer Eva. De los dos nació la raza humana. Tú dijiste, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él que lo ayude. Si yo me caso con esta prima mía, no busco satisfacer mi pasión, sino que procedo lealmente. Dígnate a apiadarte de ella y de mí y haznos llegar juntos a la vejez. Los dos dijeron, amén, amén, y durmieron aquella noche. Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. En aquel tiempo uno de los letrados se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Y Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Y el letrado respondió, muy bien maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y no hay otro más que Él, y hay que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de los cielos. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Gracias. 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 Gracias.